Este año has cumplido 140 años, porque tú eres el Partido Socialista. Tú como yo, solo somos el eslabón de una larga cadena de lucha por los derechos y el progreso de la sociedad. Los socialistas empezamos en 1879 en una reunión clandestina en una fonda de Madrid, reclamando la prohibición del trabajo de niños menores de 9 años. Estamos orgullosos de nuestra memoria, de coraje y clandestinidad, de modernización y justicia social, de sentido común y responsabilidad. Hoy, mis 10 deseos para 2020 responden a los principios de aquellos 25 pioneros del socialismo español. Más igualdad, más libertad, más solidaridad. La respuesta está en ti, porque tú eres el Partido Socialista. ¡Feliz Navidad y feliz 2020!